¡Suscríbete al canal! Vamos a aprender cómo configurar SSH en nuestro dispositivo Cisco. Aquí tengo la práctica descargada. Por defecto, nuestros switches van a venir configurados con Telnet. Telnet es un protocolo no seguro. La información que viaja por Telnet está en texto claro. Y si nosotros usamos, por ejemplo, Whiteshark, podemos capturar incluso con el mismo simulador Packet Tracer, podemos ver en texto claro la contraseña que viaja cuando nosotros utilizamos Telnet para conectarnos a un switch. Entonces el reto es conocer un poquito de SSH en este laboratorio. Vamos a ver por acá. Tenemos las configuraciones en el switch 1, la dirección IP, la máscara de subred, en la PC también la IP y la máscara de subred. El tema no es la configuración, el tema es la configuración de SSH. Desde el símbolo del sistema de la PC 1, acceda al switch 1 mediante Telnet. El usuario EXEC y la contraseña EXEC es Cisco. Bien, entonces vamos a ingresar por acá y vámonos aquí a un command and prompt y vamos a escribir por acá Telnet. ¿Vale? Telnet nos está pidiendo un target, es decir, la IP. En este caso sería así. Telnet 10.10.10.2 La contraseña nos indica que es Cisco. Por acá. Entonces vamos a colocar Cisco. Ena, también Cisco. Ok, guarda la configuración actual de manera que puede evitar cualquier error que cometa reiniciando el switch 1. Bueno, en este caso no vamos a cometer ningún error. Fíjate que la actividad está al 0%. A medida que nosotros desarrollemos las actividades que nos piden, esto debe llegar al 100%. Recuerde. Vale. Lo primero que nos dice es que muestre la configuración actual. Show Run. Fíjate que las contraseñas están en texto claro. Enable Password Cisco. Y de paso por acá tenemos la indicación de que el servicio de encriptado de contraseñas no está activo. Es por eso que estamos viendo las contraseñas en texto claro. Incluso las contraseñas para acceso por Telnet, fíjate, están en texto claro. Entonces lo que nos está pidiendo es habilitar el cifrado, ¿vale? El servicio de encriptación de contraseñas. Eso lo vamos a hacer en modo de configuración global. Service Password Encryption. Presiono Enter. Y listo. Vamos a ver Show Run. Y ahora, fíjate que ya está cifrado la contraseña. Ya no está en texto claro. ¿Vale? Por acá también podemos ver el acceso a Telnet. Está cifrado. ¿Ok? Vale. ¿Qué más tenemos por acá? Ya tenemos un 20% de la actividad. Lo siguiente es establecer el nombre de dominio y generar un par de claves seguras. Para poder utilizar SSH necesitamos un nombre de dominio y necesitamos un par de claves seguras. Una clave pública y una clave privada. ¿Vale? Ok. Vamos a ver por acá. Configure Terminal y utilizamos el siguiente comando. IP Domain Name. El dominio se va a llamar Netacad.pka. ¿Vale? Ya tenemos el dominio configurado. Luego se necesitan claves seguras para cifrar los datos. ¿Vale? Entonces, Crypto Key Generate RSA Ahora nos está pidiendo la longitud de clave. ¿Vale? Vamos a escoger según lo que nos dice de 1024 bits. Listo. ¿Ok? Podemos verificar nuestras claves de la siguiente manera. Show Crypto Key MyPublic Key RSA ¿Listo? Fíjate que estamos viendo por aquí nuestra clave pública. Esta clave pública va a ser utilizada para poder cifrar las conexiones entrantes. Entonces, nuestro Switch Cisco para poder descifrarlas necesita la clave privada. Y la clave privada no la podemos ver. No la podemos mostrar con ningún comando. no se puede exportar la clave privada y no se puede conocer la clave privada. Si necesita ver que se han creado las claves, aquí tienes el comando para poder ver que se ha creado la clave pública. Muy bien. Creamos un usuario de SSH. Nos está pidiendo crear un usuario de SSH y reconfigurar las líneas VTY. si nosotros nos fijamos aquí arriba tenía ya configurado la línea VTY pero en modo de acceso Telnet. En modo de acceso Telnet. Nosotros estamos ahora cifrando las conexiones así que vamos a reconfigurar estas líneas de la siguiente manera. Compte vamos a ver primero vamos a crear un usuario. Un usuario en la base de datos local. Username en este caso se va a llamar Administrador lo vamos a colocar en inglés Administrator y con la clave Secret Cisco ¿Vale? Fíjate que estamos creando un usuario con el nivel de privilegio más bajo con el nivel 1. Nosotros podemos escribir por acá el nivel de privilegio 15 que nos daría un acceso total a este usuario pero el ejercicio no nos pide eso así que no vamos a considerar solamente lo muestro para que ustedes tengan conocimiento ¿Vale? Ya tenemos nuestro usuario ahora pasamos a reconfigurar las líneas BTY Line BTY de la 0 a la 15 vamos a ver lo primero es asignarle que ya no se loguee ya con las credenciales que le hemos puesto para Telnet sino que utilice esta credencial Administrator y la clave que sea Cisco eso lo conseguimos con Login Local ahora como nos está pidiendo ingresar por SSH y no mediante Telnet tenemos que configurar las líneas BTY para que no acepten conexiones por Telnet sino únicamente por SSH lo hacemos con el siguiente comando transport input SSH ¿Vale? que más tenemos por acá solo permite el acceso remoto mediante SSH vamos a hacer eso elimine la contraseña existente de la línea BTY tenemos que eliminar esta contraseña de acá ¿Vale? estas dos contraseñas esta y esta la tenemos que eliminar con el comando no password y listo un ent write o write memory o copy running start up config ¿Vale? listo ¿Qué más tenemos por acá? verifique la implementación recuerda que nuestra actividad ya se completó al 100% pero vamos a probar la conexión a ver si se rechaza la conexión por Telnet cierra la sesión de Telnet e intenta iniciar sesión nuevamente con Telnet el intento debería de fallar veamos un exit nuevamente Telnet y fíjate intentando abrir la conexión conexión cerrada por el host lo único que está siguiendo es nuestra configuración toda entrada debe ser por SSH ahorita estábamos intentando por Telnet ya no es posible vamos a intentar ahora por SSH fíjate si presionas SSH te sale una ayuda de como tú deberías de escribir SSH guión L el usuario en este caso sería administrator y la contraseña bueno en este caso nos pide el target es decir la IP del servidor 10.10.10.2 fíjate nos pide la contraseña que le hemos puesto Cisco ¿verdad? entonces Cisco vale ENA otra vez la contraseña Cisco y ya estamos dentro de el switch conexión mediante SSH fíjate nuestra línea BTY utiliza la base de datos local para poder corroborar el usuario y la contraseña utiliza SSH para poder validar el tipo de conexión tanto para la línea BTY04 y de la 5 a la 15 ¿qué nos está faltando por acá? habilitar el servicio a ver vamos a ver show IP SSH fíjate tenemos en 1.99 vamos a configurar aquí en conf C IP SSH versión 2 en show IP SSH y ahora sí que tenemos habilitado la versión 2 lo dejamos aquí y nos vemos en un próximo vídeo resolviendo otra práctica de laboratorio de CCNA2